de nuevo con ustedes hoy con este hermoso pescado veanlo a este pescado le voy a hacer unos cortes este es un red snapper conocido también como el guachitango o el pescado rojo o el pargo es una calidad de los mejores pescados que hay le ponemos su salita también la pimienta le damos su subadita también le ponemos el consomé de pescado para que ahí vaya quedando una vez ya listo para ponerlo ya al sartén bueno en este video lo voy a hacer corto pero lo voy a dejar un rato una hora más o menos en la nevera para que agarre todos los sabores y nos quede mejor paprika en polvo también y como ven ahí quedó listo acomodado y ya directo para el sartén le damos la vuelta y vean como quedó ahora si en un sartén con aceite yo siempre le pongo un ajo casi a toda la comida ahora si cuando ustedes van a poner un pescado lo ponen así para adentro no para afuera porque luego se cae al piso y ahí sale todo entierrado y ya no sirve ahora si es para adentro y lo dejan caer y ahí ustedes van viendo como va quedando ahora vamos con la ensalada al siguiente paso ya tengo la cebolla agarro un pedazo de tomate y lo corto también en cuadritos o como al gusto de cada quien este aguacate está un poco podrido pero ahí le quitamos un la parte que tiene mala esta ensalada va un poco diferente o sea yo la estoy haciendo a mi manera yo sé que ustedes nunca han comido una ensalada con pacaya pero yo le voy a poner pacaya estas las venden en el supermercado ya sin un container no son iguales como las frescas pero ahora le colocamos la lechuga que es la mix cream es un poquitico porque solo es para mi siempre ando corriendo para todo siempre dejo todo para último le faltaba la sal la pimienta la tenías lejos pero ya ya estuvo y por último el italian dressing yo nomás le pongo un poquitico vean no me gusta muy pesado ahora mixeamos la ensalada y así es como me va quedando y vean ahora ya tengo el plato listo la ensalada aparte le puse frijoles, arroz y el limón y eso es todo mi gente si les gustó el video y tienen una duda de algo que quieran saber como hacer otra comida déjenme en los comentarios abajito y yo con gusto les respondo lo más antes posible bueno eso es todo por hoy pasenla bien y muchas gracias por ver el video hasta el final chau